Hola, hola queridos, queridas, os hablo desde España, desde el sur de España, desde Jaén, Andalucía y soy Sito, os hablo también en nombre de mi compañera Yolanda Ogallar, fotógrafa que es mi compañera y en la escuela de fotógrafos de Jaén, que es una escuela hermana de una fotoescuela de Paraná y nada, solo quiero daros la bienvenida a este curso, que ojalá sea tan fantástico como recuerdo en la escuela yo cuando fui allí e hicimos la exposición, os puedo decir que me sentí como en mi casa Eduardo me hizo sentirme igual que si estuviera en casa y espero que a vosotros pase lo mismo y que tengáis un curso estupendo y fantástico y a ver si podemos un día exponernos nosotros allí y vosotros aquí, que seguro que sí venga, hasta pronto